Bien, vamos con el siguiente que es sobre seguridad. Así es, bueno, en seguridad, según fuentes oficiales, obviamente, de enero a abril, de enero a abril, existieron alrededor de 1180 muertes violentas en el país, ¿cierto? Terminamos con cifras alarmantes. El año anterior, con 14 homicidios por cada 10.000 personas, casi el doble que en el 2020. En lo que va del año, en lo que va del año, la crisis carcelaria ha dejado 350 muertos en las cárceles, contando con los 43 de la semana pasada de la cárcel de Santo Domingo. En este sentido, se ha culpado, desde el gobierno obviamente, al narcotráfico e inclusive al correísmo y a Yanevot. Entonces, aquí la pregunta es, de acuerdo a su opinión, ¿cuáles son las causas reales de la actual crisis de inseguridad en el país? Mira, hay causas estructurales, hay causas de fondo, hay cosas que tienen que ver con las lógicas del crimen organizado transnacional, de las rutas del narcotráfico, de la especie de sucursales y franquicias de los principales carteles que operan desde México hacia distintas zonas de América Latina y los Estados Unidos. Hay problemas con la producción de armas de fábricas de armamento estadounidenses y su política de hacer un dumping de armas en América Latina que ha exacerbado el problema de la violencia. Hay un problema de la corrupción en las instancias de las fuerzas de seguridad, tanto policía, fuerzas armadas, el espacio de los guías penitenciarios. Hay una política de ausencia del Estado, especialmente desde Lenín Moreno, hasta la fecha, con relación al control de las cárceles, la coordinación entre las fuerzas públicas y el sistema de justicia nacional, un abandono de la política judicial en lo relacionado a la seguridad ciudadana y la priorización de la agenda judicial alrededor de la persecución política. Todas esas son causas estructurales de fondo que inciden en la dinámica de la inseguridad ciudadana que vive actualmente nuestro país. Y el gobierno, en vez de actuar para enfrentar esta dinámica, más bien ha decidido ausentarse, retirarse de la política pública, por ejemplo, nombrando como ministra de Seguridad a Alexandra Vela, que en declaraciones propias de ella dice, yo no sé de seguridad, esta es mi especialidad. La ministra de Seguridad diciendo que no. Entonces, ¿qué más se puede esperar? ¿No es cierto? En donde ha habido varios cambios ya de la cúpula policial, de la cúpula militar, falta de coordinación, poniendo a un político a cargo del ECU-911, sin que dé mantenimiento, revisión, reparación, adquisición de nuevas cámaras de videovigilancia, nueva instalación de las sedes del ECU-911, como estaban programadas siete sedes adicionales a lo largo y ancho del país, la falta de construcción de las UPC, la falta de presupuesto para adquisición de gasolina, para los patrulleros de chalecos antibalas, de policiones para la Policía Nacional, y la falta de una política de autodepuración de las fuerzas del orden sin la, digamos, sin el reemplazo natural que debería haber en los procesos formativos. ¿Por qué? Porque han perdido el tiempo generando figuras ad hoc, como la Universidad de la Policía, pero sin suficientes estudiantes y menos graduados. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. Entonces, no hay una política del Estado con relación a la seguridad, y más bien lo que ha habido es una narrativa, como bien dice Subo, de querer culpar a anteriores gobiernos, a otros responsables políticos, de ese tema en vez de asumir el mando. Estar presentes en el territorio, restablecer los comités de inteligencia, restablecer el comité de seguridad que se reunía todos los viernes a las seis de la mañana en la época de Rafael Correa, restablecer la coordinación con la Judicatura para monitorear a los más buscados del Ecuador, sus procesos judiciales, definir una estadística de la función judicial para detectar por dónde están los huecos de fuga de los principales criminales, una política de pacificación, tanto carcelaria como en las calles. Imagínense, tuvimos la renuncia de Nelsa Curbelo, que es una institución en el Ecuador alrededor de la pacificación. No, ella renunció, ella que además, digamos, tiene acción o simpatía por las fuerzas de centro-derecha. Ella dice, no hay cómo hacer nada con este gobierno. La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, creo que son parientes, pero Bernarda mucho más lúcida, Bernarda Ordóñez renuncia al gobierno diciendo que no se respetan los derechos humanos sin el gobierno de Lazo y que no hay posibilidad del encuentro, de que no hay una política de derechos humanos alrededor ni de la seguridad ni del sistema de rehabilitación social. Una persona que había traído expertos internacionales para asesorar con técnica en cómo se debe combatir esto y el gobierno perdido en populismo penal proponiendo reformas, dice que a la Asamblea de cómo mejorar la seguridad. Es decir, total incapacidad, pero más que incapacidad, falta de voluntad de enfrentar el problema de seguridad de no querer tomar control de las cárceles y la motivación real de todo esto es querer tener a la gente desilusionada, desesperanzada, desmovilizada, con miedo. ¿Para qué? Para poder ejecutar una agenda neoliberal acompañada por represión, opresión y desmovilización ciudadana. Bernarda, ya que tocas el tema, se va diciendo que renuncia porque el gobierno ha dado un giro del cual inició. A tu criterio, ¿el gobierno realmente dio un giro o realmente está mostrándose como realmente es y no como se mostró en campaña? Absolutamente, absolutamente, se está mostrando como realmente es y era suficiente estudiar los fundamentos de la política neoliberal de corte conservador que plantea Guillermo Lazo, creo, y el movimiento de Ecuador Libre al país, ¿cierto? O sea, no hay ninguna sorpresa desde mi perspectiva. Vamos por el eje económico, Andrés, y es que